El camino apostó, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recontesa, y ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar Ya viene la recontesa, y ya no voy a llorar Pues yo tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar A veces me siento de ti, y ya no voy a llorar Pero al sol y a los anhelos, y mi Cristo fue la tierra A veces me siento de ti, y ya no voy a llorar Pero al sol y a los anhelos, y mi Cristo fue la tierra Ya viene la recontesa, y ya no voy a llorar Pues yo tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar Ya viene la recontesa, ya no voy a llorar Pues yo tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar Ya viene la recontesa, y ya no voy a llorar Pues yo tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar Ya viene la recontesa, y ya no voy a llorar Pues yo tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar Ya viene la recontesa, y ya no voy a llorar Pues yo tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar Ya viene la recontesa, y ya no voy a llorar Pues yo tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar Ya viene la recontesa, y ya no voy a ganar Ya viene la recontesa, ya no voy a ganar Ya viene la recontesa, y ya no voy a ganar Ya viene la recontesa, y ya no voy a ganar Pues yo tengo a Cristo en mi vida, por eso vuelve a ganar A veces me siento delir y ya no vuelvo a ganar, pero alzo mis manos al cielo y mi Cristo tú estás de la, a veces me siento delir. A veces me siento delir. A veces me siento delir y ya no vuelvo a ganar, pero alzo mis manos al cielo y mi Cristo tú estás de la, a veces me siento delir. 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 Vamos llevando la cruz. A veces me siento delir. 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 ¡Esta es la luna! ¡Esta es la luna!